Primero, en nombre del Ayuntamiento y sobre todo de la Comisión de Cultura, por la alta participación, tanto a nivel de los cuadros como también ha sido un fin de semana de los pinchos exitoso, tanto en la calidad de los pinchos como la afluencia de los vecinos a aprobar los pinchos que han sido sobresalientes todos. Porque aquí tampoco se trata de qué pincho es mejor, porque de opiniones y de gustos, de colores está yendo el mundo. Pues eso es lo que pasa que a todos era difícil también cuantificar cuál era el mejor pincho. Pero lo que se trata es de animar a la gente a salir, a participar y a degustar, de que al final vemos que tenemos unos bares de calidad, no tenemos que envidiar a otras localidades, ni siquiera, no voy a decir nombres, pero porque aquí hay calidad también, primero por el producto y por los cocineros y por los que lo preparan. Y ha sido un total éxito, tanto el viernes y sobre todo el sábado. Luego también la alta participación del dibujo. Este Ayuntamiento va a seguir apostando por todas las culturas, pero concretamente también por la cultura de poder reflejar la belleza de los pueblos y luego cada artista le da su enfoque. Esos son los cuadros que vamos a disfrutar también todos y vamos a ver los que han participado y la belleza de los rincones que tenemos en Funes. Ahora le doy la palabra a la concejala de Cultura y que comente un poco todo este follón que habéis preparado. Gracias. La verdad que estamos súper contentos porque es el octavo concurso de pintura de la Villa de Funes y la influencia la verdad que ha sido masiva el año que más participantes habéis estado y la verdad que viendo un poco los cuadros pues hay mucha calidad y estamos súper contentos y os damos las gracias a todos los participantes que también esto pues da un poco de vida al pueblo, ¿no? Salir y ver que están pintando pues igual un rincón que es el de tu abuela o el de tu tía donde tú vivías y pararte y ver y así pues muchas gracias a todos por participar. La verdad que ha habido 53 participantes el año entre niños y adultos y también a los niños que casi todos han sido locales y bueno pues hay aquí cantera para próximos años. Así que muchas gracias y ahora vamos a comenzar con los premios al concurso del pincho. Primero vamos a ir dando un detalle por participar a cada bar que ha participado y luego ya daremos el premio al mejor pincho que ha sido valorado en votación por la aplicación. Así que ha sido el pueblo de Funes y todos los que han ido a probar los pinchos los que han decidido el ganador. ¿Vale? Bueno pues para el Bar Las Mellizas un aplauso que bajen aquí a recoger por participar. Con el nombre Aromas de la Costa en la Ribera. Muchas gracias. Os podéis ir quedando si no aquí. Quedaros aquí y así. El siguiente para el Bar Avenida con Avenida Power. Bar Los Jubilados con Pincho de Gamba a la Vinagreta. Gastro Bar Legaz con LGC 2024. ACR Sancho IV. Innovación ACR. Muchas gracias. Bar España. Muy de la tierra. Y Bar Picaros. PCR 2024. Bueno pues la verdad que agradecer a los bares que se involucren en poder dar también un fin de semana para que la gente salga y probar y la verdad que se lo han currado y yo que he estado probando todos, la verdad que había nivel. Así que ahora el ganador por decisión popular en la aplicación es para, al mejor pincho, Bar Avenida con Avenida Power. Muchas gracias José. Buenas tardes. Estoy muy contenta porque hemos ganado segundo año y el pincho era muy elaborado porque era desde la tartaleta y llevaba champiñón, bacon y más ingredientes. Lo que pasa es que los secretos no se pueden decir muchas veces. Ahora ya vamos a comenzar con el concurso de pintura, con los premios. Bueno, volver a agradecer a todos los participantes que sin ellos la verdad que esto no podría ser y es un fin de semana que está muy bien. Y vamos a empezar con la categoría infantil. La verdad que hemos tardado un poco porque el jurado lo ha tenido bastante difícil. Entonces, aparte de los dos premios que hay, uno para cada categoría, como lo han tenido tan difícil porque había tanta participación y tan buena calidad, pues han hecho también una mención honorífica al segundo que mejor les ha parecido que también se merecía una mención. En la categoría infantil, un diploma honorífico para Ester Chacón Celorrio. Pues he dicho infantil. Y ahora os pondremos ahí el dibujo, ¿vale? Pasa nada. Pues es infantil. Es ese. Sí. Lo ponemos ahí y te pones aquí con el dibujo, ¿vale? Aquí. Ponte aquí con el dibujito y te pones ahí. Y el premio en la categoría infantil. El primer premio en la categoría infantil es para Olaya, Olea Zapata. No lo sé. Sí. Estaba al lado. Sí. ¿Cuál le das? Este. Y el regalo. Dale. Sí, regalo. Cógelo, cógelo. No lo cojas. Que es un kit de pintura para que sigas platicando, ¿vale? Ahora, en la categoría Alevín, pues el diploma en mención honorífica es para María Erize Martínez. Y la ganadora de la categoría Alevín es para Valeria García Castillo. Y un kit de pintura, ¿vale? Para que sigas... Ponte ahí. Cariño, que te ponga el cuadrón. Es así, ¿no? Bueno, pues estos son los futuros pintores de Funes. ¿Vale? Muy bien. Ahora los recogemos. Y ahora ya vamos a proceder a la entrega de premios de la categoría adulta y vamos a empezar haciendo una mención a la categoría local que, bueno, tenía que haber un mínimo de tres pintores locales para poder dar el premio. No ha sido así, pero el jurado sí que ha decidido, pues que la pintora local que se había presentado, la verdad que tenía categoría y nivel. Y entonces han decidido hacer un diploma en mención honorífica para la pintora local Omaíra Zaparta Martínez. Enhorabuena. Ponte ahí, si quieres. Y ahora ya vamos con el tercer premio en categoría adulta. ¿Sí? Para Iker Mugarras San Martín. Ese es el tercero, ¿no? Enhorabuena. Te pones ahí con el cuadro. En segundo... En segundo lugar, Emiliano Vozmediano López. Enhorabuena. Gracias. Y el ganador del octavo concurso de pintura de la Villa de Funes es para Carlos Montero Gil. ¿Ves? Enhorabuena. Gracias. Pues la verdad que el jurado lo ha tenido difícil, ¿eh? Aquí tenéis a los artistas y, como he dicho antes, podéis ver los cuadros, la exposición hasta el 28 de abril en la Casa de Cultura. Y gracias a todos por venir. Hola, mi nombre es Carlos Montero. Yo soy un pintor, que soy natural de Murcia. Y, bueno, estoy por aquí, por esta zona, porque tengo a mi pareja aquí en esta zona. Bueno, yo me dedico a pintar profesionalmente a la pintura y, aparte, participo en certámenes de este tipo. Era la primera vez que venía aquí, a Funes, y la verdad que me ha gustado muchísimo el sitio, me ha encantado. Y, bueno, el motivo por el que he elegido ha sido el ayuntamiento. La verdad que cuando he llegado esta mañana había muy buena luz y, bueno, quería plasmarla, bueno, así como estoy haciendo, pintando últimamente en sepias. Y, bueno, pues nada, estoy muy contento por haber participado aquí y, bueno, porque me hayan premiado más todavía. O sea que, muy contento y, bueno, muy agradecido a todo el pueblo por el buen trato que han dado y a la organización también. Increíble. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, soy Omaira. Soy de aquí, de Funes y, bueno, pues este año me he animado a presentarme. Estoy muy contenta porque, por una vez, hemos tenido un tiempo espectacular, casi demasiado calor y, bueno, pues había que animarse y, nada, me he animado a pintar la capilla de la ermita de Portegado, que está en el monte, un poco distinto porque no se suele subir y, bueno, pues por hacer algo un poco original.